Son muchos los organismos de Provida que se han reunido para mañana, sábado 23, en todo el país, proclamar la defensa de la vida. Se han organizado diversas marchas, diversos actos, a los cuales también aquí en nuestra ciudad de San Salvador de Jujuy estamos convocados y estamos invitados a participar. La defensa de la vida es una prioridad que todos nosotros sabemos, en todas sus instancias, la vida por nacer, la vida creciendo y la vida que también tiene que ser vivida hasta el último instante que Dios quiera. Entonces queremos recordar esto e invitarlos para mañana, sábado 23, a la marcha que haremos a las 17 horas, alrededor de la plaza, sobre todo en la glorieta de la Plaza Belgrano. Hay actividades culturales y inmediatamente después de la marcha van a haber algunos actos artísticos que están convocados para que todos juntos celebremos la vida.